liturgia de las horas primeras vísperas solemnidad de santa maría madre de dios dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno reina del libro de la vieja alianza tu nombre es el versículo primero de consuelo promesa y esperanza doncella que en tu vientre a dios tendrías se estremece de júbilo tu nombre en los labios quemados de isaías reina del libro nuevo de la vida reinas desde el silencio en cada página o reina silenciosa y escondida y es tu presencia la del tallo leve que al reventar el lirio se recata debajo de los pétalos de nieve reina del claro mes de los renuevos de la infancia del mundo y de la tierra y de la luz y de los nidos nuevos y reina nuestra reina de las manos con sangre y con estrellas de tu hijo con flores y dolor de sus hermanos los ángeles te aclaman soberana pero mil veces más eres señora sangre y dolor de nuestra raza humana amén salmo 112 antífona que admirable intercambio el creador del género humano tomando cuerpo y alma nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón nos hace participar de su divinidad alaben siervos del señor alaben el nombre del señor bendito sea el nombre del señor ahora y por siempre de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor el señor se eleva sobre todos los pueblos su gloria sobre los cielos quien como el señor nuestro dios que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra levanta del polvo al desvalido alza de la basura al pobre para sentarlo con los príncipes los príncipes de su pueblo a la estéril le da un puesto en la casa como madre feliz de hijos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén qué admirable intercambio el creador del género humano tomando cuerpo y alma nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón nos hace participar de su divinidad salmo 147 antífona cuando naciste inefablemente de la virgen se cumplieron las escrituras descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres te alabamos dios nuestro glorifica al señor jerusalén alaba a tu dios sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti ha puesto paz en tus fronteras te sacia con flor de harina él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz manda la nieve como lana esparce la escarcha como ceniza hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas envía una orden y se derriten sopla su aliento y corren anuncia su palabra a jacob sus decretos y mandatos a israel con ninguna nación obró así ni les dio a conocer sus mandatos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuando naciste inefablemente de la virgen se cumplieron las escrituras descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres te alabamos dios nuestro cántico de efesios antífona en la zarza que moisés vio arder sin consumirse reconocemos tu virginidad admirablemente conservada madre de dios intercede por nosotros bendito sea dios padre de nuestro señor jesucristo que nos ha bendecido en la persona de cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales él nos eligió en la persona de cristo antes de crear el mundo para que fuéramos consagrados e irreprochables ante él por el amor él nos ha destinado en la persona de cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia que tan generosamente nos ha concedido en su querido hijo redunde en alabanza suya por este hijo por su sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados el tesoro de su gracia sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros dándonos a conocer el misterio de su voluntad este es el plan que había proyectado realizar por cristo cuando llegara el momento culminante hacer que todas las cosas tuvieran a cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en la zarza que moisés vio arder sin consumirse reconocemos tu virginidad admirablemente conservada madre de dios intercede por nosotros lectura breve gálatas capítulo 4 cuando se cumplió el tiempo envió dios a su hijo nacido de una mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos el ser hijos por adopción responsorio breve la palabra se hizo carne aleluya aleluya la palabra se hizo carne aleluya aleluya y puso su morada entre nosotros aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo la palabra se hizo carne aleluya aleluya cántico evangélico antífona por el gran amor con que dios nos amó nos envió a su hijo en semejanza de carne de pecado nacido de una mujer nacido bajo la ley aleluya proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por el gran amor con que dios nos amó nos envió a su hijo en semejanza de carne de pecado nacido de una mujer nacido bajo la ley aleluya preces bendito sea el señor jesús nuestra paz que ha venido para hacer de dos pueblos uno solo supliquémosle diciendo concede señor tu paz a todos los hombres tú que al nacer has revelado la bondad de dios y su amor al hombre ayúdanos a vivir siempre en acción de gracias por todos tus beneficios concede señor tu paz a todos los hombres tú que hiciste a maría llena de gracia concede también la abundancia de tu gracia a todos los hombres concede señor tu paz a todos los hombres tú que viniste a anunciar la buena noticia de dios al mundo multiplica a los ministros de tu evangelio y da a quien escucha su mensaje un corazón dócil a tu palabra concede señor tu paz a todos los hombres tú que has querido nacer de maría para ser nuestro hermano haz que todos los hombres sepamos amarnos fraternalmente concede señor tu paz a todos los hombres tú que apareciste en el mundo como sol que nace de lo alto revela la claridad de tu presencia a los difuntos y haz que puedan contemplarte cara a cara concede señor tu paz a todos los hombres a pesar de que en el mundo existe el odio y la división oremos a aquel que nos ha hermanado en jesucristo diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que por la maternidad virginal de maría has dado a los hombres tesoros de la salvación haz que sintamos la intercesión de la virgen madre de quien hemos recibido al autor de la vida jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén un saludo y Gracias por ver el video